Buen día, ¿cómo andan todos? Espero que bien, yo espectacular, gracias a Dios, saliendo de el NARPI, la ciudad del NARPI, el PINAR, que espectacular el PINAR y bueno, me estoy yendo rumbo hacia el este para variar, voy a pegar una vueltita para el lado del puente Solís, por esos lados, disfrutar este día hermoso Voy a sacar los radares, pero igual Voy a bajar acá en Parque del Plata Que van a ver qué hermoso que es acá todo el puente este, la bajada acá en Parque del Plata es precioso también La bajada, vamos a parar acá en Parque del Plata Se KRUE Se encuentra en Parque del Plata Se encuentra en Parque del Plata Agreste Se encuentra en Parque del Plata Acá bajé por la 9 en Parque del Plata Ah, no, estaba vendida a Argentina cualquier, ya estaba tirando cualquier verdura Miren qué linda todo está, esta costanera acá Yo creo que acá nunca fui por el lado, de aquel otro lado, del arroyo acá Siempre que vine, vine por acá, bordé acá, pero de aquel lado, voy a ir a chumiar Voy a chumiar un poquito más Un loco chum, a decir Parque del Plata Un poquito más No, 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 no No, 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 no. Qué bonito que está acá Toda lo que es desococadura con las playas Está espectacular La gente viene A pescar, a tomarnos más La gente viene La gente viene Mucha gente mayor que sale, ¿verdad? Sale a caminar, para la playa, pasear el perro La gente viene 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 Chau!